¿Vos crees que entonces le va a ser difícil a Alberto Fernández, al gobierno de Alberto Fernández, salir del cepo del dólar? No, yo creo que además... El 10 de diciembre, porque el cepo está establecido hasta el 31 de diciembre. La chance es cero, al margen de que por vocación sea un espacio que comulga algo diferente al cambio libre y flotante. Te aclaro que yo que he sido tildado de liberal y ortodoxo y no sé cuántas cosas más, hemos definido con mi socio Sant'Angelo al tipo de cambio libre y flotante en la Argentina, una Ferrari que todos quisiéramos tener, pero que para andar por los pozos la Ferrari no sirve, sirve más la chata que la Ferrari. Entonces vos me decís, el tipo de cambio libre y flotante es un punto de llegada, no es un punto de partida. Bueno, pero esa es una batalla que perdimos. Por lo tanto ahora hemos retrocedido al cepo y hoy no hay ninguna condición objetiva que permita levantarlo, salvo cuando tenés esas definiciones extremas ideológicas que te viene un colega y te dice que lo liberen y que valga lo que tiene que valer, y si vale 200 que valga, esos disparates no existen. Esos son el hablar gratis porque es gratis, nada más. Esas cuestiones ideológicas, fundamentalistas, dogmáticas no existen. Entonces a mí me ha tocado opinar, yo cada vez que he opinado, sea para la tele, para un empresario, en privado, he tratado con mis equivocaciones de hacerlo con los pies sobre la tierra. O sea, teniendo conciencia de lo posible. Y teniendo conciencia de lo posible no hay ninguna chance de salir del cepo. Le podrás buscar la vuelta, si lo haces con un tipo de cambio financiero, formal, si más flojo, menos flojo, ninguna. De la misma manera que no tenés ninguna chance que no sea ir a restablecer una situación con el Fondo Monetario, que al fin y al cabo es el que te prestó, y no tenés ninguna otra chance de ir a negociar. ¿Cómo querés que quede el endeudamiento? Porque Argentina no tiene todo el año 2020 para ver qué quiere hacer con la deuda. Entonces, te he mostrado un capítulo, simultáneamente va a estar la cuestión fiscal, simultáneamente va a estar la cuestión tributaria, simultáneamente tiene que estar el pacto social. Todo el mundo fuera de la hipocresía sabe, todos, 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 de aquí a aquí en el arco político de la Argentina saben que Argentina tiene un problema de indexación de su gasto público en un 60% que es insostenible con el tiempo.